Otra gran actualización que lleva tiempo en marcha está lanzándose hoy, la 090, donde encontrarás cambios desde enormes nuevos transportes a correcciones de errores de larga data y actualizaciones de motores. Bueno, la nueva actualización más grande en esta versión es el soporte para paracaídas dirigibles. Si tiene un paquete de paracaídas en su inventario, puede desplegarlos mientras está en el aire presionando la tecla F. Estos paquetes de paracaídas añaden otra dimensión a las escapadas, atracos y caloriones en mal funcionamiento. Bueno, puede encontrar paquetes en el aeropuerto que se reabestecerán en pocos minutos. Elige uno y comparte con tu equipo para crear escenarios únicos. Puedes usarlos para plantar un francotirador en una azotea o realizar un ataque aéreo a la base militar. Bueno, creo que van a ser muy buenas cuando estamos en la base militar sin que te atrapen. Bueno, por suerte los paracaídas son fáciles de controlar utilizando las teclas W, A, S, D y las teclas U y E, similares a los helicópteros en el juego. Los paracaídas utilizan la física real, así que intenta mantener algo de velocidad si quieres cubrir la distancia de manera eficiente. Y la facilidad para un aterrizaje suave o te dolierá. ¿De qué sirve irían los paracaídas sin un avión agrupado para entregarte a ti y a tu tripulación? En el aeropuerto encontrarás un enorme avión de carga recién hecho para eso. El aeropuerto puede llevarte a ti y a 100 pasajeros personas a donde quieras ir. No olvides empacar tus paracaídas de antemano. Bueno, yo lo estoy utilizando recién en el servidor. Y bueno, está ahí nomás. No fue tan como un avión, pero bueno. Las nuevas físicas deberían hacer que la aeronave sea un poco más fácil de manejar, pero aún así debes asignar un piloto experto para las caídas planeadas. Aviones como este se están preparando para mapas compatibles más grandes que vienen en el futuro, así que espera más noticias. Toleradas de otros cambios logrado. Desde la capacidad de asientos en cualquier lugar, arreglos de hitbox, mallas, ajustes y optimizaciones de gráfico. Un montón de otras actuaciones también bajo el capó debido a una gran actuación del motor. Vean las notas completas del parche a continuación. Bueno, reducción, reanimación de la reloj y optimización. Textura de la tacha bronce. Ok, esto... A ver si hay algo interesante... Si por qué no hay nada... Material de la nube más transparente. Bueno, la nube será la más transparente ahora. Acá, el modo sin conexión debería funcionar mejor con menos retraso. Eso es lo que estamos buscando desde la 0.60, creo bien. Pero bueno, ahora creo que debería ir un poco mejor la 0.90. Bueno, esto es todo por hoy. Lo que nos dejó la 0.90. Y espero que se pueda hacer algo. Con esto nos lo paracaí, le da algún mapa de Poo, Fortnite, algo de eso. Y le dejo ahí para que puedan hacer algún mapa con amigos. Así que nos vemos la próxima. Adiós amigos.